Buenas tardes, aquí estamos, vamos a darle un poquito, aquí a la tier 4, a ver qué pasa, a ver que nos encontramos hoy, ayer hubo mucho aviso por ahí, eh, vamos a poner bien, con su audio bien, y esto con su audio bien, todo bien, todo correcto, vamos a adelante, es un era, muchas gracias por tu follow, lo que fue ayer, pero no te di nada, no te no te, no te, no te dirá gracia, bueno, pues como siempre tenemos mucho curro, y poco a poco, vamos a ver, esta es tier 4, que hay que hacerla, vamos a tener cuidado, vale, porque venimos muy frescos, esto que era, semilla de pino, vale, y aquí que había metido, algunas cositas, ¿no? Vale, hay que tener mucho cuidado, como digo, que estas prefadas normalmente son muy jodidas, muy puñeteras, ¿vale? Ayer le hicimos una miradilla, vamos a cogerle, vamos a darle una vuelta, va a coger estas cositas que me hacen falta, un libro de agricultura, la calabaza, la puedo ya cultiva bien, ahí hay un señor, es cerala, eh, vale, vale, ahí estoy cruzando a alguien, vale, vamos a seguir, vamos a darle una vueltecita por si hubiera algo interesante, vale, no veo nada por aquí interesante, vale, pues nada, pues directamente nos vamos ya a la prefaz, nos venimos aquí, soltamos esto, venga, y nos vamos para dentro, vale, eh, me tenía que ver eso, el mazo de hierro del 5, pero voy a tardar mucho en hacerlo y, y como me vaya a hacerlo, ahora cuando terminemos la de esta, lo haremos, ¿qué hora es? Son las 9 de la mañana, hay que aprovechar, no viene ningún pájaro, ¿otro feral? Otro feral, aquí no veo nada, vale, la entrada es por aquí, hay que tener cuidadito, aquí hay mucha sorpresita, vamos a encender a luz, ay, vale, un arrastrado y la señorita es, vale, bien, a ver aquí que hay, vale, un libro de lanza, a quien le manda, con cuidadito, eh, no, no, no podemos jugar, vale, 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 Libro de electrónica Esto puede haber alguna parte que se caiga No estoy seguro, hay que tener cuidado Agua sucia y cervecita Vale, vamos a cambiar el cuchillo por esto No parece caña a nadie Un libro de cocina y una gata de sopa Vale Se supone que es por aquí Uno y dos Vale La torta me la ha llevado Uno, tres, siete, cuidao Vale Con cuidadito esta flecha Vale Vale No hay nada Libro de medicina Una de miel Agüita sucia Anda A ver que fuerza tiene esta, cuarenta y dos Y esta, treinta y siete Me puede valer de secundaria Me puede valer de secundaria Vamos a dejarla ahí Este es ceral Pero ha caído Pero ha caído Tengo fuerza con el arco ya y esta linterna muchas veces estas cosillas te confunden porque siempre se ha dicho que sigamos las luces pero es verdad que hay veces que te puede confundir esto de darle cuatro golpes me tiene un poco a ver cómo llevo ese tema vale podemos entrar por aquí y salimos por aquí vale vale plomo la verdad que estoy sacando bastante con esto vale esto ya lo hemos visto para probado 1 de libros me quedan 9 que era algo no 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 que había algo no no vale vale esto daba latón vale vale tendrá un sótano 1 2 3 4 pero este es el único que corre perfecto otro libro de forja cuanto van 31 vamos a quitar todo esto de aquí una gafa de que fortaleza de tipo rudo hasta que no quita el cadáver no para las moscas viejo aquí que hay una caja allí y otra allí vale vale hay que llevar el marquillo si sentemos fuera lo rompemos lo tiramos lo cogemos creo que voy a salir a azortar y ahora entro por aquí otra vez porque es que ya no me cabe nada tío a ver aquí lo no está que hable como siempre y aquí el resto esto porque está aquí y ahí el reto perfecto bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me la quiero jugar qué hace dios mío estoy pensando en una cosa estoy haciendo una cosa y pensando en otra aquí parece que no hay más nada esto ya por aquí no es por aquí y ahora el sotanillo es esclavo bueno pues está abajo ya sabemos que la salida es para acá y aquí puede ser que se complique la cosa y y y de reparación aquí que hay uff ahora lo miramos otra cervecita y 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 ahora con la cinta como no tenemos otra cosa pues vamos a hacer la cinta que tenemos que no será que me falta hemos dicho que para palo palo no 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 me acuerdo como era como era a ver bate no como se llamaba no me acuerdo como se llamaba tío bueno vamos a ver con esto tiene que salir la receta esquema del palo de acero palo dicen vale a ver que me falta las dos de cinta pues venga ponemos las dos y y la ponemos aquí detrás de esto que se haga otro aquí vale vamos a hacer vamos a coer agua donde está mi agua aquí vamos a coer veinte más vamos a hacer veinte más de de pegamento de este si si tengo que ponerle fuego ahora ahora lo pongo veinte más vale pues entonces en total sesenta son quince minutos venga 16 minutos y todo esto para mí esto lo de aquí vale el hueso lo ponemos aquí en útiles la tela también esto ya también para guardarlo aquí en partes que yo creo que ya esto no me va a hacer falta voy a vender unas cuantas porque voy a quedarme con siete y esto ya para venderlo porque ya no voy a hacer más palo el palo mayor que eso es del cinco ya ya no lo hace más potente y estos son muchísimas partes para hacer una armadura me voy a vender cincuenta ya muchísimas partes para esa armadura lo que no tengo son piezas importantes a ver el mazo que me sale aquí del cinco y aquí que la cinta le queda un minuto vale vamos a guardar la cinta al acero y todo eso la cinta esto el acero que por cierto ahora es el momento de pedirle un poquito de un poquito de acero a a los hornos porque ya tienen tiene bastante arcilla le vamos a sacar la arcilla y le vamos a meter hierro vamos a meter seis mil de hierro aquí y le vamos a pedir a cero que me haga puesto lo que pueda y a este pues lo mismo a ver cómo va de acero bien le vamos a recargar de piedra va bien le pedimos un poquito más y el resto de acero bueno quinientos espérate vamos a pedirle el acero trescientos cincuenta y de hierro trescientos cincuenta también vale aquí le queda mucho tiempo tiene veinticuatro minutos vamos a meterle dos horas vamos a meterle ciento veinte minutos ciento treinta espérate ahí ciento veinticinco minutos vamos a hacer lo mismo con el otro vamos a meterle espérate voy a quitar un poquito más ahí ciento treinta minutos perfecto que los vaya quemando ahí y este igual que vaya quemando ahí esto lo guardamos esto también vale vale a ver otro palo palo del cinco bueno vamos a ver comprobación cuarenta y cinco seis cuarenta y seis dos lo ves este es más débil que este cuarenta y seis dos este es cuarenta y qué cuarenta y cinco seis vale pues este para vender y este para ahora prepararlo quitamos este lo modificamos le quitamos todo esto esto lo modificamos le ponemos esto este aquí para vender y un mod más que le cabe vamos a ver que le ponemos más este a este le podemos poner deudabilidad el de los pinchos no vale esto si le vale esto si le vale esto si le vale esto si le vale voy a probar este este y este este no va a valerle ni este bueno este puede ser que le valga a ver modificar hay que eso modificar vale creo que le valen todo no este no este no este no este tampoco este este si le valdría pero no se lo que pone porque está la piedra este también le valdría pero como digo para madera este no le vale y este si le vale el día de a este porque este le pega un palo el irradiado y ya no sé y como yo el palo es lo que más uso pues listo ya tenemos un palo que tiene de poder 59 como que 59 si 59 y este tenía 45 y este 28 ya ves hemos duplicado casi la fuerza de golpeo vale eso listo tengo también 3 de estos ya vale aquí ya no hay nada habéis visto no como haciéndolo en dos mesas distintas no sé yo el porqué hay veces que salen más salen más más potente que en una mesa que en la otra ¿por qué? pues no lo sé tío pero es así ya lo probé una vez que tenía varias mesas y me salió y y lo he vuelto a repetir ya habéis visto cinta de embalada 20 más que se hagan que es que no no tengo cintas tío no tengo cintas de embalada tengo 10 cintillas de nada y pegamento lo que se está haciendo vale agua vamos a ir por el agua pues ahora cuando vengamos del vendedor vamos por el agua vamos a soltar primero lo de la moto que más es para vender esto también es para vender esto 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 de momento me lo voy a quedar lo voy a subir para arriba ahora vamos a subir para arriba las cosas y ahora decidimos se lo vamos de aquí y ahora decidimos a ver tengo el ácido vale ¿por qué se ha venido esto aquí? ha parecido que se ha venido ah no eléctrico vale a vender todo eso esto también esto también esto 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 y esto la pistola del 2 la vamos a ver aquí que nada más tenemos una esta del 1 la vamos a vender esta la voy a ver aquí la del 2 también y los mods los mods también esto y este medicina y puntos de bala esto va aquí casquillo y puntos lo que es horda ah no si horda pero que horda más corta ¿no? hasta allí los demás listo listo ¿esto era todo? parece que sí vale vale a ver que más me queda la pistola del 1 vale todo esto para venderlo y aquí en vendedor no tengo nada perfecto con nada nos vamos esto lo hemos dado haciendo de esto y también lo vamos a poner a hacer cemento como está quemando piedra esto está haciendo cemento esto está haciendo de todo este como está de hierro este no tiene hierro tiene que quemarlo vale perfecto pues venga esto ya el pegamento la cinta ya está hecho ponemos ahí vamos a ir al vendedor y ahora venimos al agua bueno no porque a lo menos el vendedor me voy ya no me llevo el palo de hierro la cero el hierro no no había tanta vale esto le tenemos que como digo esto le tenemos que 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 pone más aquí hay que plantar más aquí hay que poner más vamos a poner aquí arriba seguramente más vamos a poner un huerto bien grande para cuando tenga eso subido poder tener un buen huerto para recoger ahí vale voy a soltar el agua aquí muy poca agua había pero bueno no nos hace falta ahora mismo el agua tenemos mucha muchos recursos para ver cómo voy de punto esos tres puntos me hacen falta la fuerza me falta uno vale a ver si ahora en el trueque me lo da ya vámonos al vendedor al trueque me llevo el dinerito es que me interesa hacer la tierra para que me de desierto vale a ver a cero para la cero del 5 esto es lo que más me va a dar treinta y nueve mil cuatrocientos venga esta ah mira ya hemos terminado la tier 4 vale vale ficha de casino diez mil hormigón ayudante de forma variable conjunto de ser burtel conjunto de modificación cuerpo a cuerpo de nivel 3 no conjunto de modificación de una distancia esto es un rifle seguramente o algo de eso no sé si coger a ficha del casino ahora mismo mira no me lo voy a pensar ficha del casino algún trabajo especial rutas comerciales aceptar a ver y ahora algún trabajo ya son de tier 4 vale espérate que yo le mire aquí demuestro esto esto el palo y esto tenemos treinta mil monedas muy bien treinta mil monedas ahora a mejorar la cosa este esquema lo vamos a comprar y lo vamos a leer el de rifle me da igual sicario de la magnum me da igual a ver esto que es lo que es vale la resistencia esto ya no me importa no hace falta no me hace falta nada aquí ahora mismo este uniforme de batalla es bueno eh y vale barato vamos a comprarlo a ver hay por aquí mira por cuatro la podemos hacer un magnum pero es muy caro tío muy caro el magnum mira placas solares ya están saliendo los paneles solares eh ya están saliendo los paneles solares y esto ya se lo vendió yo todo esto ya se lo vendió yo vale el día 19 vale vamos a venir para acá esto nos vestimos esto lo modificamos le quitamos el bolsillo esto lo rompemos me vengo aquí me vengo aquí esto lo modifico y le pongo el bolsillo esto me lo leo vale y aquí pues no hay nada y aquí pues lo que hemos cogido vamos a comprarnos batidos no lo que hace falta ir al otro vendedor a ver si es de cierto ya que creo que sí ya tenemos la tier 4 vamos a ir a hacer ahora a visitar otro vendedor para abrirlo y de camino podéis usar una maquinita una vista a las maquinitas que hay por ahí vale monedita ahí y llevamos 27.000 monedas ¿verdad? usa monedas un huevo con tocino bueno pues como digo vamos a mirar el mapa y la misión esta de apertura es vale al norte vale vamos a tirar por esta carreterita de aquí o nos metemos por aquí por la nieve no porque como tengo que ir a este trader y al otro vamos a ir a este trader después vamos a ir al otro después vamos a ir a este y después vamos con esta carretera así que vamos del tirón a este trader el maíz transgénico ya esto ya lo puedo borrar vale la maquinita donde estaba 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 al norte vamos a ir a hacer una visita a los a los vendedores es que quiero a ver si consigo las partes que me falta de de del 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 las partes de la moto de la moto de la moto de la moto potente pero voy a ir a ver si a visitar a los vendedores ahora que tengo dinero que hemos ganado dinerito en la tier 4 y así de camino a ver está bien y así de camino pues vemos lo que hay por ahí no madera no vamos a cortar un poquito de madera cualquier arbolillo de este este mismo y vamos a hacer y vamos a hacer vamos a coger esto fuera esto aquí esto aquí y de estos recetas vamos a hacer 22 venga ahí y lo vamos a llevar aquí no aquí no aquí venga ahí y esto va aquí y en 7 venga vámonos vamos a ir a los vendedores vamos a hacer una miradilla para las maquinitas comprar cositas vamos a coger también un poquillo de de cristal temus por ahí una un buen sitio donde veamos que haiga mucho crisantemo nos paramos un momento y esto ya es vaya cosa de policía abrimos uno venga vamos a abrir uno yo ya ve yo lo voy a abrir rápido yo no me ha dado nada ay y ni siquiera yo lo he registrado vamos no me ha dado nada ni siquiera lo he registrado bueno pues si veo otro lo abro ah esto es como una base militar no chiquitita esta gasolinera a la moeso mira los ciervos Qué simpático Otro ciervo allí No voy a Hay super hábitat, ¿no? De ciervo Claro, como nadie los caza, ¿no? Vamos a coger esto Que siempre nos va a hacer falta Tenemos poco Otro ciervo más Ahí Venga, vámonos Esto podemos tirar por aquí recto Y de camino ya completamos A ver Si tiro recto Si tiro por aquí hasta aquí Completo este cachito de ahí Y cojo los nidos Que haya Y a ver si veo Un de estos de crisantemos potente Y me paro Y lo cojo todo Aquí hay unos cuantos ¿Me alcanzo o no? Un poquito Es lento con esto, ¿vale? Estoy más rápido con esto Vale, ya está bien Vale, ya está bien Vale Vale Te había quitado a las flesas en el aire Cuando iba cayendo para atrás Primer huevo. Vale, prefiero quitarme esto y a puño, tío. Listo, ¿no? Venga, bueno. Ya va a llover. Vaya, wow, qué tiempo más feo. Ya va a llover. Me venía a vivir a Escandinavia. Ahora queda hasta aquí, ¿no? Trader Joe, ¿dónde está el trader? Allí, ¿no? ¿Dónde está el trader? No lo veo. Aquí. Vale, a ver qué tiene este. Este tiene un destruye roca. Espérate, que no he cogido dinero. Tengo que llevar dinero. Tiene un destruye roca, uno de pelos dulces. Y aquí, ¿qué tiene? Un helicid del abuelo. Un helicid del abuelo. A ver dentro. ¿Qué tienes? Vamos a poner esto aquí para no liarnos. Vale, a ver qué tiene este hombre. Un arco. Oye, los arcos, ¿cómo los llevo yo? El tema de los arcos. Arco de madera del 5, no me puedo hacer los compuestos aún, ¿no? Vale, voy por el arco de madera del 5, el que tengo. Vale. Nada interesante. Ah, bueno, las piezas estas de motor, si las tuviera, me interesan, pero no tiene. Por lo menos que yo vea, no tiene. Este, el sicario de la mano. Filtro, bala, agua, 4, son 400, ahora mismo no. Estación de 6, esto que es un casco del 6. Tragua, patatas, asadas, semillas. Cintas del bala, 16. ¿Cuánto cuestan? Mil. Venga, cómprala. Aquí hay algo más. Mira, una batería. Vamos a comprarla ya. Vamos a comprarla ya. Los postres de valla los puedo hacer yo ya. Postres. De valla, electrificada, ¿no? ¿Qué me hace falta? Un punto, ¿no? Vale, entonces esto es trampa. Trampa. Si tiene algún libro de trampa, pues mira. Pero no, no tiene ninguno. Bilón de gasolina, 6.200, ¿cuánto sería? Con mis monedas que va. No ha venido. Ballesta, ta, 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 pala. Sardo. Nada. Nada. Lo más importante, ya lo llevo. Venga, nos vamos al siguiente. Vimos aquí, soltamos la batería Esto, esto y esto Que son las cosas más importantes Vale, y me voy a Este trailer Vale, hacemos todo lo resto que podamos Y después subimos La batería está bien, después le ponemos batería en nosotros Y tenemos electricidad Por si queremos poner algo de poste Aunque no creo todavía, pero bueno, no vendría mal Poner un par de poste en la... Aunque se rompan, ¿sabes? Voy a tirar por aquí Un press and gas Aquí puede haber De estas de... De coche, de moto Si hay cajita Me la llevo Señor... ¡Ay! Tiene alguien, ¿no? Gasolina Es lo que pasa ¿Por dónde lo escucho? Ah, por aquí ¿Muerto? Sí Bueno, ya vas aquí por si hubiera algo aquí De coche Aquí puede haber algo Bueno, una de coche Hay unas balitas de aquí también Ah, no, eso no son balas Vale Me voy He sacado poco de aquí, pero... Bueno Vale, listo Por lo menos una me he llevado Rompemos, rompemos Rompemos, rompemos Vámonos Pues mira Una ahí Por la cara Encontrar Está bien Tira para allá Me queda Ah, ahí José Luis Perdona ahí O que estaba Entretenido Hola Que de tiempo Que es otra serie Sí Y otra serie Otra serie Otra serie He empezado hace poco Bueno, hace poco Estoy en Perma De que si me matas Acaba Llevo 17 días Ya de gorda Y bueno, va bien Ahí vamos Cuanto tiempo Por tiempo que te has estado Tú sin venir Yo siempre estoy por aquí Pero está bien, está bien ¿Y qué? ¿Qué te cuentas? ¿Tí estás? Dándome un paseíto por aquí, ¿no? Está bien, está bien Es que no sé por dónde voy a meter, viejo No, vale Me estoy metiendo por aquí Por todas las calles No sé por dónde voy a tirar Ay, ay, ay Aquí hay cajitas de estas Que estas las vamos a mirar Vamos a cambiarlo por el pico Dando una vuelta, ¿no? No, muperita, muperita, tío Muperita, picha Pues nada Pues gracias, hombre Por pasarte un ratito Gracias por pasarte un ratito Está bien Bueno, aquí ¿Cómo se van los FPS a la mierda, eh? Mi ordenador y el que sea, vamos Ya he visto yo Que hasta los más potentes ordenadores de la gente Se van a la mierda Con esto Por la ciudad Es que esto no cambia No, no cambia Esto lleva haciendo a 100 en el 7 Desde que se conoce el 7 Uno de bombero Esto es 12 molotov Que más, más Vale, pues vámonos Siguiente vendedor será A ver Vamos a tirar por aquí Aquí hay más Más de esto Otro de guerra Hierro de puero y hierro Calidad 5 Aquí hay más Esto no lo hemos visto ninguno Esta zona no No hemos estado Este lo tenemos Combate urbano Y este del arco también Este no Este es el semanario de escopeta Ahí Bueno, vamos por donde tiro ¿Otro prescaz? Sí Otro prescaz Lo que pasa es que esta Ya no sé yo Si va a tener Si va a tener caja de De coches Vamos a meternos aquí Para verlo No puedo A ver Esto lo tengo de fake Sí Vamos a repararlo 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 Vale Aquí no hay nada Aquí no hay ninguna Aquí no creo yo Mira Esta sí me va bien Esta Modificar Quitamos este Le ponemos esto Completar Completar Reparamos 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 Ya está todo reparado Y llevamos Ya creo que llevamos la armadura Al menos esta no Está todo completa Esta lo lleva Y esa lo lleva Me falta solo Una de estas más ¿No? Una más Vale vámonos No hay nada De cosa aquí tío Una mala suerte Tenemos Pero Aquí no hay cajas tío Y esto no Y aquí ni nada Vengámonos Ya está No había suerte en esta Vámonos Seguimos Vale a ver dónde está el otro Son la 8 y 20 Me va a dar tiempo Si Estoy aquí ¿No? Este Está a 300 metros Este si me da tiempo Al otro ya no Bueno Lo que voy a hacer Voy a ir Hasta Hasta el último vendedor Para ver si es desierto Y si ahí es desierto Con un poquito de esquisto Porque no me da tiempo A verlo a todo A ver qué tiene aquí Estoy en roca 2 Esto ya me da igual Porción de cordero De sandway De guisante Y a ver qué tiene el señor A ver señor ¿Qué tiene usted? Esto te lo vendo Esto también Esto es Todo automático Esto te lo vendo 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 Esto me lo voy a quedar Pero creo que no me va a hacer falta Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y esto también Y esto Vale A ver qué tiene Nada interesante Del arco Para que era Este vale 2.000 Novedad Modificado Oscar Estofado De hendiente Y me lo voy a llevar ¿Y qué más hay? 25 cintas ¿Y qué más hay? Ya está Ya lo demás Es lo que yo le vendría O vámonos O fuera Otro menos El otro está Aquí Este no me va a dar tiempo Este no me da tiempo A llegar Me diera tiempo A llegar Este no vea Gloria Pero no me va a dar tiempo A llegar Kilómetro 300 Las 9 Uf Ahí, ahí No me voy a parar Nada Y el trader Eso está guay Porque ese ya Me va a dar Si él Creo que sí Que es el desierto Me va a dar El esquisto Y ahí Si pillo plomo También puedo Picarlo No sé si iba a llegar Voy muy justo Voy muy justo Si tuviera la potencia Esa que hay El potenciador Esa de velocidad Si me va a dar tiempo A llegar Lo que pasa Es que ya está No ve de gusto Pero bueno Ahora después Hay que ir al otro De noche Mira un oso Osito Misha 50% de gasolina Vale, bien Ya mismo Tiene frío 350 metros Como tío No vea Va a lo que da Ya, eh Va a reventar Donde está el vendedor Ah Me meto en el sacabón Hay 14 A ver Voy a coger dinero Por si me hiciera falta A ver Que tiene aquí No tiene nada Opción de ternera Esta me ha llevado una Y aquí No tiene nada A ver Que tienes tú A ver Parte de herramientas de acero Herramientas Herramientas Esto es para qué Espérate A ver Herramientas A ver Yo quiero hacer Taladro No Barrena La barrena La barrena Son Vale Son piezas mecánicas No No Esa Vale Nada Mira Tres desfosjas Que tampoco me interno Hace mucha falta La verdad Para el área tecnológico Esto es para las torretas Miel, huevos con tocino Agua Pegamento 8 De animarla El arco compuesto Del 5 La lanza de hierro Ya está Ya está Por nada Pues listo Pues ahora ya sí Que vamos a Ahora ya vamos Al Al que no Vamos a A que no nos va a dar tiempo Porque esto ya no nos da tiempo No nos da tiempo Porque ya está cerrando Y hay que ir aquí Me voy a meter por la carretera De momento Vamos a ver a donde me lleva Que creo que me llevará hasta allí Espérate que yo vea Primero lo que tengo aquí Tengo esto Vale Tengo el estofado de indigente Esto La cinta Esto Esto El ácido La gasolina A ver La gasolina Le voy a hacer un poquito La gasolina Y lo demás Bueno Pues ya Perfecto Vale Vámonos Vámonos Para el vendedor Este Quien sea Vale Un momentillo Un refresquillo Voy a registrarlo Por si tuviera De esas de No De vendedor De De mod De cose A ver De cose Que cuánto me queda Vamos a mirarlo Vehículo Vehículo 8 Me faltan 8 Estaría bien Poder hacer esto Estaría bien Claro Ahora hace falta Que me la de Ya no me da Tiempo a llegar Así que Vamos Me la voy a plantear Como ya lo digo Tranquilito Cogiendo Cositas Que en el Momentillo Voy a ir por un Refreno Voy a dar pausa Porque si no Me van a comer Los osos Tiempo Cositas Cositas Vale, ya estamos Ya estamos Vamos a abrir refresquito Ahí Ah, vale A moro Pues sí, suerte me ha necesitado, Luis Porque aquí si me matan ya te digo, acabó la historia Me gusta, la prefiero así Yo cuando he jugado al Zeven siempre que me han matado Ya me he desganado Y que si me matan se acabó No sé lo que veo Esto no estoy viendo desierto, estoy viendo más nieve y esto no me gusta Pero me voy a meter allí al fondo a ver si Aunque todavía me queda, ¿cuántos? 500 metros Esto que es un press and cash Usan pun and pills, vale Parece que ahí delante hay unos cuantos pisos Ahí están todos Venga, a ver Esto me lo había llevado Uh, ese punto El que me faltaba de fuerza, ¿no? No era el que me faltaba de fuerza A ver que yo lo vea La barrena ya la puedo hacer Lo que pasa es que no tengo esto A ver Tres puntos, claro El que me faltaba de fuerza Tres puntos Ya está Ya ahora lo que necesito es darme un punto en pitapalea Y otro punto en grande rápido Y esta pearl ya la tendría a terminar De momento esta pearl ya la tendría a terminar No será más rápido, eso me da igual Eso me da igual Y ya pues empezaríamos, como he dicho antes Con el tema aquí de regla de cardio Y tolerancia a dolor Esto sería lo siguiente Porque el tema del parkour también lo hemos acabado Bueno, me falta un punto en armadura ligera Que también me lo quiero dar Pero ya lo demás no Lo demás ya pasaré por carquería Igual me lo subo más adelante Pero me quiero subir primero regla y tolerancia Vale Uy, un oso Dios mío O me piso verá Ya correrá Hasta luego No veo al oso, eh Te pego una garbaña Y te pones fino Y ahora de no sé, a ver Que corre como Bueno, de no sé también corre El oso corre de día De no sé, da igual No veo desierto, eh Me voy a tener que adentrar por ahí A ver si encuentro desierto Porque esto ya es un cazondeo, eh No me he encontrado desierto todavía Cuidado, eh A ver un momento No me he encontrado desierto todavía Cuidado Así que vamos a intentar Localizar un desierto Aquí todos los que Esto te pega una torta No, te había, a ver Mira como viene el tío, a ver Uy, un oso Ay, Dios mío Con los osos Es que te pones un oso ahí Bajándote en un momento Sin el distraído ahí No es La paliza que te da Y un oso son dos golpes Dos, tres Y ya se ha acabado la historia Pues aquí tenemos al vendedor Y no Este es James Clinic Vale, esta es una doctora Pero como digo No veo desierto Así que vamos a tener que A ver Aquí todavía queda mucho Pero Me voy a ir un poquillo Me voy a ir un poquillo para allá Para Es que necesito un desierto, tío Para el esquisto Y ahí nada más que veo Nada más que veo nieve, ¿eh? A ver, vamos a viajar al este Vamos a dar una vuelta al este Al oeste, perdón A donde hemos mirado antes A ver si encontramos algo por ahí Que se le parezca Voy a tener que subir una caza para mirar Pero no No veo que por aquí haya desierto, tío Allí hay una carretera La voy a seguir Porque esa carretera Tiene que llevar a algún lado No veo aquella recta de ahí Voy a mirar los cosos Porque los cosos Puede haber de eso mecánico Vamos A la carretera Va recta para arriba Un sopose Uy, un ozo No me voy a parar al lado del ozo No tengo ganas que me dé una torta Y me esparrué Otro presancat Pero este presancat No creo yo que tenga De presancat Le he mirado con la puerta de atrás Puede ser que tenga alguna cajita De presancat Esto, tío A ver Me voy Me voy El perro está ahí, ¿no? No lo vi bien Bien, bien Esto cuál es 5% mejor Por la no se Mira, un presancat Por favor, dame una ¡Hostia! Ese, ese creo que es Este es el tanque De combustible A ver Para vehículos A ver El tanque Un momentillo No hay nadie No hay nadie, ¿no? Mira, aquí hay otro Presancat Aquí en estos Coses también puede haber Sorpresa Acá hay uno de allí Viene este Y el gordito Y el gordito Esperar Ese también Un policía No me voy a enfrentar a tantos No me conviene Bueno, vamos a seguir A ver si encontramos Desiertos Hostia, no, eso está Todo nubulado Todo nevado ¿Qué pasa? Que no voy a encontrar Un desierto, tío ¿En serio? Estoy dirigiendo a Al abismo Y no encuentro Un desierto Venga, hombre Un desierto Uy, aquí ha desaparecido uno Aquí hay dos cosas Nada Otro viso Vienen dos Este que es más rápido De lanza Y esto me lo pongo Me voy Tres moras De la morería Mora de la morería Vale Bueno, pues No veo desierto Vamos a seguir Viajando de noche Para intentar Encontrar algo Que se le parezca Pero Estoy viendo que Aquí se acaba La carretera Vamos a ver Si me llevo a algún lado Y luego Me daré la vuelta Hasta ahora Después Y ya está Está el colega Coelado ¿Cómo es posible, tío? Que no encuentre Un desierto Un desierto Un bate Del 6 Vámonos Pues nada Vamos a tirar Por esta carretera Que esto va al oeste Y va a llegar Un punto Que no vamos Como poder seguir Que será ya Mira esto Que otro vendedor Otro vendedor Otro vendedor, tío Otro vendedor Otro vendedor Y aquí Esto es una ciudad Con todo lo que yo conlleva Arquería Arquería La comisaría Un crackabuf Vale Un crackabuf Pues esto me puede venir bien Tengo que tener cuidado Ahora aquí Pero deberíamos de mirarlo Arcorería Y aquí Y aquí armadura militar de acero de arco de rifle no, y aquí en el baño no creo yo que haya libro pero aquí a lo mejor si hay no hay de libro ya aquí nada ahí te queda con tu golpe de... ya está, vámonos de aquí ahora pasamos por los dos vendedores, mira empresa en cash empresa cash y una super ciudad aquí aquí tiene que haber alguna revistilla de present cash, ¿no? muerto bueno a ver aquí si hay alguna ah, esto no son de cajas de present cash, aquí no me interesa a mí aquí puede ser no voy a 15.000 no me interesa 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 ¡Suscríbete! Vale. Vale, vamos a ir a la moto un momentillo a saltar cosas. Vale. Vamos a ir a hacer otra cosa. Vale, a ver, vamos a coger esto, vamos a reparar esto. Vamos a dejarlo ahí. Esto y esto. ¿Qué más puedo dejar ahí? Las ruedas. Vale, de momento eso. Vamos a coger esto que hay ahí. Vale, hemos cogido uno más de press, ¿no? Apareció B, uno más de press and cash. Pero ya aquí no va a haber nada. Tengo hambre. Vale, pues ya está. Vamos a comer. El platito este de indiente. Esta es lata de pera, esta me la voy a comer de postre. Y de bebé, pues me voy a beber uno de estos. Vale, y me voy. Bueno, pues la ciudad por lo que veo, a ver. Tanto para abajo como para arriba, para los dos sitios puedes tirar. Carretera general. Perdón usted señor, pero se ha puesto usted solo por medio, yo no. Uh, qué bueno. Me quedan seis. Me quedan seis. A ver. Aquí tenemos al norte y al sur. Mira, aquí tenemos más de este. Este que es lo que es. Las armas blancas. Vale, a ver. Esta carretera se mete aquí, pero ahora no parece que tenga mucha al este. Sería lo suyo tirar para el este, pero aquí parece que se corta todo, ¿no? Sí, aquí se corta. No continúa la carretera. No hay continuidad. A ver si me voy a meter aquí en un lío. Es solo la ciudad. No ve los coneos ese. No ve los coneos ese. Pero está ahí. Está ahí. Está ahí en medio. Qué cosa me ha dado la impresión de que va a tener. Uh. Tiene una carrera eterna con continuidad. Tiene una carrera eterna con continuidad. Pero no lo hay. Pero no lo hay. Aquí vamos a parar, a ver. Vale. Ya mismo no me cabe nada. Ya mismo no me cabe nada. Vemos que no me cabe nada. Vale. Vámonos. Vale. Y eso. Esa carretera tampoco es. La general cuál es que yo la vea. La general. Esta va al norte, pero tampoco tiene continuidad. Esa guía de ente, tío. Dearme tranquilo. Irán ellos, pero si es nuestra misión. Fuerte de pieza. Vale. Bisagra te da el latón. Vale. Las puertas ya dan latón. Eso me gusta. Aquí hay otro de esos. Ahí hay otro. Este es. No se resistirse cuando corre a escondida. No se resiste cuando corre a escondida. Pues no se resiste. Vale, pues. Que no se resiste cuando corra escondida. Bueno, pues ya estamos viendo que no hay continuidad en las carreteras, yo estoy aquí, aquí ya no hay carreteras grandes. Así que vámonos para este el vendedor, y este el vendedor, ¿no? Uy, 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 uy. No, este no es el vendedor. El vendedor es para... A ver si me puedo deshacer de los idiotas esto un momento. Vale, a ver. Voy a venir aquí a la carretera. Esta es la carretera principal. Aquí. Por aquí viene, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir volviendo. Y esa es una miradilla aquí, si acaso, también. ¿Cuántos he desopillado? ¿Cuántos tengo ya? ¿De vehículos? Treinta y nueve. Me quedan seis. ¿Se lo he mirado? No. Aquí de reparación no me cabe ya. Lo preparamos. Y para venderlo también. Me quedo en un hueco. Ay, Dios mío. No sé lo que voy a meter ahí. Ya. Vámonos. ¿Qué hora es? Las dos de la mañana. Mientras que llegamos allí... Hay que ver el desierto, tío. Se me está resistiendo. Este es el vendedor, ¿no? Y este es el vendedor. Y son las cuatro de la mañana, ¿verdad? Tengo muchas cosas. Vale, pues voy a seguir buscando por aquí. A ver. Me voy a seguir metiendo por ahí, por la ciudad. Para adelante, a ver qué veo. Mira, todos estos cuerpos me interesan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora cuando lleguemos aquí, bajaremos por aquí. Miraremos por el sur. Por el oeste, perdón. Vamos a mirar por aquí, por esta zona oeste. Esto ya lo hemos mirado. Aquí hemos estado, ¿no? Sí. Pero no me he metido muy para adentro, ¿no? Una bolsa. Vamos a andar por aquí. Por aquí. Todas estas cositas. Tenemos que lutear aquí y ya está. Hasta que ya os digo, esto ya. Hay muchas cosas que no me... Que no me puedo yo ya cargar porque no me cabe nada. Es que no me cabe. Vámonos, que no quiera. Es que no me cabe. Es que no me cabe. Otra vez. Ay, que me subió un cito. Vale, pues vámonos. Otro libro. Ya no me cabe nada. Este lo he visto, lo he visto al final. Sí. Bueno, por lo menos, mientras que sea que no las tenga, está bien. El problema es cuando es para vender. Aquí hay otro de estos. Papel. Aquí hay otro. Y otro ahí con un gordito. Otro libro más. ¿Qué, hija? ¿Va a ponerlo? Venga, ponlo. Me lo había pasado un momento. Sí. Ahí. Ya está ya. Seguimos. Arregladillas. Buah, ya estamos. Ahora sí que ya no puedo. Ahora sí que ya se acabó. Las 3 y 20. Buah, ¿qué puedo hacer? Pegamento tengo, tela tengo, a ver. Cinta de embalar, 7. Tiro esto. Cinta de embalar van a venir ahí. Claro, me faltaría más tela. Para poder hacer lo que quiero. Ay, Dios mío. Es que no me cabe ya nadie. Y esto no lo voy a ver aquí, tío. Mira que bien. Perfecto. Porque se caería o algo. Se caería al suelo o algo. Este lo tengo también. Madera. Bloque de construcción. De cuánto puedo hacer, 31. Tiro esto. Esto lo paso aquí. Ahí. Aquí. Ahí. Y ya está. Y puedo seguir afirmando esto aquí, por lo menos. Y este. Señor. Señor. ¿Está usted ahí atrapado, no? Vale, pues venga. Ah, que está vivo todavía. Vamos a ver, tío. Unos duros, colega. La iglesia esta, ya te digo. Ya lo mejor que hago es... Eh, usted será. Ya no. Pues ya os digo. Ahora sí que me tengo que ir para el vendedor. Porque es que ya no tengo espacio para nada. Ahora ya sí que no hay espacio para nada. Otro presca. Aquí he estado. Vale, bueno. Vamos a mirar el vendedor. Venga. Vamos a irnos a este vendedor. Y vamos a esperar ahí. Y es que no me queda otra. Porque yo ya no me puedo ir aquí. Puedo solo mirar ahí. Y aquí a este. Mira, esto no lo tenía. Bien. Y ya está. Porque ya os digo que ya... Esto es lo que es el Krakaboo, ¿no? Si es el que me ha mirado. Es el que hemos mirado. Voy a hacer aquí una cajita. Y voy a meter todo lo que le voy a vender. A ver. Voy a meter todo lo que le voy a vender. A ver. Vamos a tirar los dos huevos. Y vamos a desguazar esto un momento. La tenía con los dos huevos mientras. Vamos a tirar esto. Y vamos a hacer cofre. Vale. Ponemos aquí el cofre. Y soltamos cosas, tío. Vale. Porque de aquí a que... Empiezo con el vendedor. Vale. Pues sigo dando vueltas, por lo menos. Buscando. Ahora ya no corren. Vamos a meternos aquí. Vale. Se me lo comeré. No. 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 Listo Venga Seguimos buscando La pena es lo que digo Que no hay La pena es lo que digo Que no pueda Que no pueda Encontrar desierto Tengo que encontrar un desierto A ver Me voy a meter por aquí al fondo Que no lo he visto Todavía me queda una hora Para que abra este Este no va a tener Pero bueno Mira Igual me llevo una sorpresa Dos kits de reparación A ver Yo tengo algo para reparar aquí Esto es todo esto Para venderlo No, ¿qué hace? Esto ahí Esto aquí Para venderlo 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 Y ya está Ya lo demás Es mío Pues esto hay que ponerlo aquí Para saber que todo esto va a la venta Vale Seguimos Por aquí ya está O bueno ¡Ahhh! Mira, vete por aquí A ver Por aquí no está Venga, esta Venga, vete por aquí No está No está Venga No está Música Vale, ya tenemos aquí un par de visitantes Vamos a matarlos Venga, vámonos Vamos a ver qué más hay por aquí Ahí hay otro coche Lo tenemos Y aquí que había un coche aquí Oh, buenísima Buenísima Allí no sé lo que hay Este es el que... Pero no le pega el árbol, hombre No te veo, pero sé que estás por aquí Vale, listo Cinco Se llama la película Un oso Ese meo que no Ese meo que no me enfrenta a él Mira que lista la tía La torta que me ha dado A ver por aquí Más buzones ¿Es otro pescado? Creo que no Agricultura 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 Aquí ya ni más nada Nada, pues vámonos Damos la vuelta por aquí Aquí hay otro... Mira, aquí hay unos cuantos buzones ¡Hostia! ¡Sabrón! ¿Qué, hija? No, ahora mismo no, nena Los perritos no vean Cómo salen aquí, a ver Ahí está El oso, eh Vale, pues listo todo esto también Ahora para acá Acá ya, Lina Bueno, vamos Este cose Un bate de Zey Un bate de Zey Otro más Vale El bate de Zey Aquí para venderlo también Esto para venderlo Para venderlo Y para venderlo El bate de Zey Aquí Esto aquí Esto es todo mío Esto no Aquí no se vende nada Vale Todo eso para venderlo Y esto también Vale Que ahora es la cinco y cuarto Nos vamos yendo ya para allá Un poquito a poquito Ya para allá Un sitio que yo creo que no haya mirado Bueno, siempre Alguno habrá Alguno habrá Aquí hay otro buzón Aquí hay otro buzón Otro de estos para vender Un puma Pasa usted primero Señor Y ahora ya por aquí Bueno, vámonos Voy a para el vendedor Ya hemos revisado Casi todos los buzones De la ciudad Esto es un pre-sancas Un pre-sancas Aquí puede haber algo Vamos a picar aquí Ah, aquí es donde hemos estado Ya Vale Bueno, pues nada Algo más por aquí Esto lo hemos mirado Esto es así Esto es así, ¿no? Una linterna Y dos ki Los mismos ki que he usado Para Vale, a ver Mapas El vendedor está aquí Vale, vamos a meternos por aquí Nos vamos para allá Otra vez por aquí Otra vuelta Cuántos me han quedado Cinco, ¿no? Cinco Cinco me han quedado Para la moto Aquí hay un cosecito Vale, este ya Perfa, ya sé cuál es Esto lo hemos mirado Tres de esos de policía ¿Verdad? Tres No uno Tres Y esto de aquí No lo hemos mirado Esta calle No la hemos mirado Mira, aquí esto Aquí está la reserva De esquisto, ¿no? Aquí había una reserva De esquisto, tío Lo que no me acuerdo Es por dónde estaba La reserva Porque esto está bien Pero debajo había No Aquí había esquisto En algún lado, tío Recuerdo yo ¿Dónde era, tío? ¿Aquí o aquí dentro? Metió fuego y todo A ver A ver, colega ¡Tío! Ya estamos. Esto, reparamos, esto lo tiramos, va a venderlo también, muchas cosas para vender ya, y venga, fuera, voy a mirar estos cosas de aquí y voy al vendedor. ¿El aceite no lo ha tirado o no? Me ha querido vacilar ahí, eh. Es que ya, ya no puedo más, ya no me cabe nada. A venderlo. Ya no, ya ahora es cuando sí que no me cabe nada. 48 de gasolina se la podemos a la moto. Vamos a soltar aquí esto, 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 todas las cositas estas que no, que no podemos y ponemos la gasolina y se la echamos. Cuarentioso, venga, al vendedor, nos vamos. La hora propia, las 6.22. Y hay que acordarse de llevarse todo lo que hay en la caja. Bueno, vendedor nuevo. A ver qué tiene este hombre. Pegamento y arena. Vale, a ver, hay que registrarlo a este hombre, entero, vamos. Ahora le venderé de todo, pero aquí es lo de este que mirar. En la caja. Fragua. Divino. Divino. Venga. Vale, seguimos. Que son pesados, tío. Bueno. Vale, ahora sí que hay que ir al vendedor antes de seguir porque ya no podemos con todo. A ver. Esto va afuera. Y vamos a ir al vendedor a venderle cosas y ahora le registro la venta. A ver, me da la recompensa, vale. Tu inventario. Ya está. Y ya está. A ver qué tiene tú. De cose, ni una. un trinquete del 2 me facilitaría mucho las cosas pero ya espera nada no tiene nada así interesante aquí no tiene decir roca latas de chile y aquí seis de esto tiene el tío a ver comprarle dos vámonos ahora ve cómo me llevo yo las cosas esa es otra bueno vamos a seguir looteando esta zona eso no lo quiero ya no lo puedo vender tiramos esas porquerías voy poniendo todo pero ahora tendré que tirar la mitad de las cosas qué más hay por aquí maquinita esto ya lo hemos mirado vale vale a ver vale vamos a darle a esto estoy esto se lo vendemos y esto también y esto también y nos vamos vámonos pesadilla de este vale a ver vale a ver la moto que puedo meter vale 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 a ver que había muchas cositas vale me lo llevo todo perfecto como voy voy bastante bien perfecto otro de este me voy para el otro vendedor el otro vendedor estaría aquí y ya después me queda ninguno y ya después para la casa ya está ese y para la casa porque por aquí no veo yo caiga ninguna carretera venga venga vámonos mira esta bolsa aquí vaya reparar y esto me dan 400 monedas me voy espérate que aquí pueda haber algo vale vámonos esto lo puedo tirar vámonos esto tiene algo vámonos vámonos bueno hemos tenido que hacer muchas cosillas no hemos encontrado el desierto todavía pero bueno tampoco es que me esté haciendo muchísima falta la gasolina pero bueno me hará falta iba a jugarla en dos partidas pero la voy a jugar en una seguramente ¿qué hora es? a ver cuánto tiempo llevo jugando todo el cuarto ¿a dónde está el otro? ¿a dónde está el otro? no vaya hasta leo un bate del 5 otra vez a venderlo vale pues ahora hay que atravesar toda la ciudad para esta pero es que aquí antes me fui porque se estaba poniendo la cosa y es que como digo es que no me cabe nada digo es que no puede ser esto tío no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser esto también es para venderlo y esto también podemos traernos para acá al hierro y meter ahí esto y esto ya no cabe más nada esto lo leamos aquí y esto aquí y ahí mejor ya está me voy así ¿qué voy a hacer? ay espérate a ver aquí entré y me tuve que ir están cayendo muchos vale este gordico es el policía ¿no? ah no es un gordo esperal ¿qué idea de pegarle al coche? un casco de 5 un casco de 5 un casco de 5 nada tío no puedo hacer nada tío estoy petadísimo tengo que ir a la casa a soltar tío vamos a pasarnos por el vendedor y nos vamos porque no ya no es que no no me da más no me da basto ya no paro más que puede estar en cualquier fresca de eso pero ya es que no puedo tendré que tirar para el este la próxima la próxima miramos por aquí si miraremos por aquí porque es que si no no sé yo dónde vamos a encontrar ya una ciudad es que claro me entran ganas de mirar los coches porque puede tener otro mira esta de aquí por ejemplo que no la hemos mirado vale vale ahora sería otra de estas una de pistolas vámonos otra es que no vea una de cose tío me quedan cuatro me quedan cuatro buenas tardes otra este me está siguiendo no y ahora aquí que hago nada me voy no puedo hacer nada no me cabe nada y no paro de beviso de esto aquí tío esto ya no la puedo comer me lleve bueno tiramos la semilla de café a ver ahora está allá después ¿para dónde? el cruce lo ha llevado tiene hambre aquí está el otro vendedor aquí está el otro vendedor vamos a hacer una cosa a ver vamos a comernos por potas este vamos a meter ahí los cartuchos y vamos a venderle a este pues todo lo que podamos esto lo podemos reparar y venderlo tal cual ¿dónde ha ido? aquí vendemos esto y vendemos esto y ya está y ahí tenemos algunos espacios entonces hay que venderlo venga vamos y este tampoco lo hemos registrado está en la melliza la de mera y aquí hay una pila de cosas a ver vale a ver que tienes médica le cose ni una para qué le cose para qué vale esta no se registra hasta de pera porción de cordero y el abuelo vamos a registrar lo más aquí hay libro electrónica lo tenemos ahora voy a venir a venderte cosas otra vez seguro porque porque me voy a encontrar cositas por aquí vamos a ver que tienes aquí en cocina no me voy a comer esto para venderlo también esto me lo voy a comer y aquí me falta la llave ingresa ¿dónde está mi llave? no la llave no el masete eso es esto aquí esto aquí y ponemos seis vale porquería no me voy a llevar libro de cocina ácido una papa de cocina una boca hilo aquí ya no hay más nada ahora a ver vamos a ver las de las de la fragua y eso eso no vamos a mirar la fragua directamente los cosas sí lo pueden tener pero no tienen pueden tener pero no tienen vale vale pues nada nos meteremos por detrás y haremos lo de las de una dos aquí no una semilla cemento me da igual y eso y eso vale me voy venga vamos a venderlo y nos vamos donde señorita parecía que estaban dentro hemos hecho esto y esto y ya está no te vendo más nada venga me voy me voy donde está ahí están todos muertos ¿no? vale vámonos vale a ver hay que ir a este vámonos por donde tiramos por aquí ahora tiene el C vamos a beber una wish ¿no? a ver esto que esto me daba agua ¿no? si 24 de agua café lo puedo hacer yo venga ya eso sí es allá ahí voy vámonos a ver si me tengo que meter por ahí de alguna manera me tengo que meter para allá es que estos zombies me van de lujo ¿saben? porque son puntitos que me van muy bien vale y ahora ¿para dónde sería? sería resto 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 por aquí me meteré aquí hay dos o tres mira que bien aquí tengo unos cuantos para matar lo no me quiero me Vámonos Vale, el resto hemos dicho, ¿no? Vale, a ver Vale, un poquillo para atrás y para abajo Un press and cast, tío A ver cómo voy Vale, a ver, espérate Vamos a guardar cosita aquí Para yo saber el hueco que tengo, claro Vale Press and cast No hay ni una caja, tío Ni una caja de press and cast Ni una Ah, mira, una Va Vámonos 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 Vale, vamos a ir por aquí Y ahora empezamos a ver esto y ya no me quiero parar Y ya empezamos Madera Receta Bloque Once Vámonos Vámonos ¿Y ahora para dónde? Para acá Vale, para abajo Ay, Dios Por aquí Por aquí, ¿no? Y por esta A ver Están los en el mismo sitio que estaban Vale Vale, pues ahora ya estamos en carretera Joder, eso Y el caso es que el día siguiente ya A los vendedores cambian otra vez de luz Que habría que venir a ver los datos Pero bueno, lo hago de nuevo No me pasa nada Me gustaría tener ya la moto Pero parece que Quedan cuatro todavía, tío Bueno, pero también hemos comprado Todos los destruyes rocas, ¿sabes? Que nos hacían falta y todo Necesita gasolina la moto y repararla Vamos a coger la gasolina Vamos a repararla Y ya está, vámonos Esto para venderlo Esto lo ha mirado, ¿no? Esto aquí es el trale Está aquí Vale, pues ya hemos llegado Este ya lo hemos looteado entero Pero puede tener aquí Destruye roca Bueno, espérate Lo voy a vender Esto Y esto Y ahora temido que tiene Pero voy a ir por dinero Vamos a llevarnos 5.000 monedas Espérate El destruye roca Se me olvida A ver A ver Que DS tiene A ver Tres de herramientas Este ya lo hemos mirado Este ya lo hemos mirado Tenía tres de forja Sí, este ya lo hemos mirado Este ya lo hemos mirado Vamos Pues listo Ya está Ronda esa Rondita esa Ya para la caza Y ahora la caza sería Resto por aquí A ver si podemos tirar Resto por ahí, tío Y quitarme todo Toda la vuelta Esta tan grande Tío A ver Yo creo que sí Aquí no parece que haya montaña Tío Es que hay que matarlo Porque No hace falta Subir un punto de nivel Listo Listo Vamos Vamos Uy, este es un destino Meritano Prior Station Aquí hay una montaña, ¿no? Yo no las veo Es que no se ve nada bien ¿Y esto? ¿Y esto es verde ya, no? Uf A ver que yo vea esto Yo creo que sí que podemos, ¿no? Por aquí, por el filito, ahora ya que no hay nieve Se va a poner a llover Que locura, de día hemos hecho, tío Es lo que hay que hacer, porque es de lo que dependo El material, tío Mira, ese me da 700 puntos, ¿eh? 750 La madre que te ha parido con las plumas Uy, ahí hay una montaña muerta, tío Ahí hay una montaña muerta Vamos a tener que bordearlo A ver Por aquí y después para arriba, ¿no? Sí A la voy a coger, porque voy a tener que estar tirándolas todas Me queda poco ya para el otro nivel Va a subirme pita-palea, ya veis No tengo pita-palea a tope, ¿eh? Y no veo cómo pego ya Vale, esto ya lo conozco Es por aquí Estos son 700 y tipo, punto Me quedan un poco ya Llevamos la moto llena y nosotros vamos llenos también Tenemos la tier 4 ya terminada 10-18, el 19 cambia Podríamos hacer una tier 5 Esta me da muy pocos puntos, pero bueno, es gratis 400, bueno, tampoco no son Vámonos Coño 800 metros Ya estamos aquí Esta carreterita E ir para la caza ¿Dónde estás? Aquí Vámonos Me he puesto bien el capítulo, creo que es genial A ver, estoy seguro Quedan 4, viejo 4 de eso de cosa Para tener ya la moto Buena, viejo Ahí gana ya, ¿eh? Aquí es donde estuve picando por la noche Aquí Bueno, pues ya estamos aquí No veas Que día es Vamos allá Vamos allá por las aguas antes que se nos pongan malas Digo que se nos Porque hemos estado más de un día Perfecto, lo ves Algunas tenían 3 y todo Bueno, vamos a empezar a hacer otra cosita Que son muchas las que llevo Venga, ahí Aquí Eléctrico, motor Vale, a ver Munición Munición Aquí tengo esta y esta Y ya está, ¿no? Ya está Aparte Nada Herramientas, nada Vendedor, medicina Esto es un bufo Medicina No tengo Vale, bufo Este Este Y este Vale, venta Aquí ve Bien, cositas Semillas Esto no Eso Agua Esto 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 Pólvora Esto Esto Vale, ya lo que queda es Venga, a ver Parte Fragua Ingote Pólvora de nitrato Construcción Esto aquí Esto Aquí Esto Lo ponemos aquí Y las plumas Ahí Vamos a bajar la moto ¿Dónde es? Aquí Tengo la moto peta Y ya hay todo Lo demás Aquí Ahí Ahí Venga Y estamos Aquí en útiles Pegamento Yo dejé pegamento Haciéndose aquí En esto Así es Útiles Parte Esquisto Esquisto Nitrato Semillas Y bufos Bufos aquí Medicina no lleva nada Bufos sí Semillas Semillas Esto y esto Aquí hay más bufos Esto Preparaciones para comida Esto Munición y motor Motor Eléctrico Y munición Que era aquí Listo Bien 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 Comida Mira Con un pastelito De esto Y media Debe Un par Cerbezca Esto va a medicina Ahí Perfecto Perfecto Vale Pues ya está Ya A ver Apertura A riesgos comerciales Ya están hechas 1, 2, 3, 4 Ansiosos 5 Del nivel 4 Vale Vale A ver aquí Cómo va esto Ya se ha quemado todo Y aquí está quemando Y no hay piedra No hay Vale Ahora lo vamos a mirar Esto Vale Los lingotes Han hecho un pilón Muy bien Vamos a mirar aquí En las fraguas Vamos a poner un poquito De cosita Para quemar Y un poquito De plomo Aquí también Vamos a quemar Aquí plomo Hierro Vamos a poner Madera Vamos a ponerle 90 minutos 100 minutos Venga Perfecto Y a esto Otro 100 Ahí Aquí vamos a quemar Hierro Hierro hay que coer Mucha Hierro hay que coer Porque no hay mucho Vamos a meter hierro Y Y latón Y aquí se está quemando Hierro y plomo Vale Aquí hay que meter arcilla Vamos a meter primero arcilla Vamos a meter arcilla Para que se queme Ahí Y guardamos de momento El hierro que queda ahí A ver como estamos aquí Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis y seis No, y seis Esta no Y pedimos seis mil De mezcla de hormigón Perfecto A esto que está quemando piedra a tope Le pedimos todo el cemento que pueda 103 minutos Y esto que ha estado quemando piedra Cemento a tope Ya después le metemos piedra a ver Pero ahora que queme un poquito de arcilla Que le va bien Vale, ya está todo trabajando Aquí no había nada hecho Ni aquí Y en cocina Vamos a ver como tenemos 24 huevos Podemos hacer seis huevos con tocino Por ejemplo Z huevos con tocino Seis Ocho minutos Ahí Y aquí Pues a ver si podemos hacer cositas Aquí podíamos hacer Comida esta de humbo A ver como era A ver A ver Tofado de indigente Maíz, patata y esto Vale, a ver Maíz Papas Grasa Y agua Lo encendemos Tofado de indigente Vale Ahora para esto Hace falta Lo mismo Pero no tengo Son dos papas Vale Hay que plantar Pero bueno De momento bien Lo vamos a dejar aquí Ah bueno Vamos a hacer Algunos vueltecillos más Vamos a dejar agua aquí La semilla aquí Y vamos a pedirle Para hacer Bloques de estos Rastreamos Madera Madera Nitrato 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 Y Y qué Y arcilla Y arcilla Y le decimos que haga Doce parcelas Venga Que la haga toda Doce parcelas Cortamos aquí esto El nitrato Y la arcilla Perfecto Doce parcelas Amo de la semilla Que vamos a plantar Vamos a plantar Tres de calabaza Tres de patata Dos de estas Yucas Esto Dúpulo Y esto Sería una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y qué más planto Una demora Y doce Vale Esto cómo va Me quedan tres minutos Vale Y las comidas Espérate Le he puesto fuego suficiente A esto No Estos son treinta y un minutos Ahí lo tienen Y este le he puesto el tiempo Cinco minutos Seis Vale Perfecto Este está perfecto Vale Y de punto No tengo nada ¿No? No Pues este es el siguiente Que me voy a dar Y después Y después Este Y ya lo mismo De alguno más Alquería Y nos tiramos Por Este Regla de cardio Y tolerancia al dolor Bien Cuatro parcelas Vamos a esperarla Vamos a pedirle una tier cinco Mientras la hacen Oh si hay una tier Bueno Mira a ver si hubiera una tier Alguna tier Trabajo De nivel cinco A ver nivel anterior A ver si tiene algún crack A ver si tiene algún crack A ver si tiene algún crack No 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 Walking Steve Restaurante Tremé Nada Con nada A ver si tiene Navegain Judy Witch La bruja Judy Punan Pills Adon La más cerca es Esta No 61 metro Es una infestación De level cinco Tiene gracia la cosa Tenemos que poder Aquí Ahí destruye roca Vale Espérate Voy a ir por dinero Y mira Esto No lo he soltado antes Vamos a poner destruye roca Destruye roca Bizante Pero dulce Y el origen del abuelo Cerveza Y megaclunch Todo eso A ver que tengo por aquí Nada Venga Entonces a soltarlo Y plantamos las Las cositas Bufo Bufo Vale Bebida Bebida Comidita Mods ¿Dónde está aquí? De este tenemos tres, ¿no? Automático Automático Bueno, vamos a dejarla No me pide pan Esto Y las parcelas Ya las tenemos Y aquí cabía nada Vámonos a plantarla A ver Esta la vamos a quitar Vamos a poner aquí Esto Y esto Porque quiero plantar aquí El transgénico Uno Y dos Vale Y ahora Diez Los tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bien Aquí vamos a ponernos Esto Y aquí esto Calabaza Ahí Y aquí Patata Y aquí Yuca Aquí Café Aquí Cebada Y mora Cebada Y mora Bueno Ahí está todo plantado ¿Algo más? Las dos zetas Que recogí ahora Vale Esto aquí Y esto aquí Perfecto Vámonos Ya está todo plantado A ver Ah Pero no me ha dado las semillas Fiti tú Solo me ha dado las zetas ¿Sabes? Claro Porque no tengo nivel Es normal Vale Las dos zetas Aquí Y el dinero La muestra Vale Bueno Sería muy importante Que miráramos por aquí A ver si encontramos Voy ahí A ver si encuentro Vamos a hacer otra Otra ronda Entera De Vamos a buscar De eso De coche De las motos Y vamos a buscar Por la zona Vamos a ir por este lado De aquí Porque aquí no hay carreteras Que tiene que haber alguna ¿No? Que vaya por ahí Pero yo voy a mirar Esta de aquí A ver dónde me lleva Y que vamos a tirar hasta aquí Y vamos a ver Si soy capaz De encontrar Las que me faltan Las revistas Que me faltan De coche Antes que la tier 5 Porque todavía Me queda mañana Me gustaría Tener la moto Ah Y eso del tanque De combustible Quiero ya saber Que es lo que es Espérate Espérate Que vaya a ser Que sea eso Que le da velocidad Y estoy haciendo El tonto Es que me da la sensación De que es el tanque De velocidad No estoy seguro Creo que no Pero Puede ser A ver ¿Dónde está la mesa? Aquí Vale A ver Vamos Está Este Rastrear 5 5 10 4 Vale Y 5 De acero Ahí Modificación De reserva Es que no entiendo Eso Gasta menos Y tiene más O como O como va el tema ¿Cuánto tiempo? Un minuto ¿No? Un minuto Vale Vamos a cogerlo Para saberlo Porque es que no lo sé Voy a hacer primero gasolina Para saber Si es que Me parece a mi que el mod No era ese Creo en que era El de velocidad Creo que era Este 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 es de velocidad Este es para más gasolina Nada más Este es para más gasolina No es de velocidad Qué pena Bien Qué pena Bueno me quedan 13 segundos Ya de todas maneras Se lo pongo igual Mira Acabo de ver Cómo se acababa A ver Qué es lo que le faltaba 13.000 Hierro Plomo Latón Piedra Ahí Venga Cogemos esto Y nos vamos Vamos a ver Qué gasolina tiene Vamos a coger la gasolina La vamos a llenar Vale Venga Y ahora le vamos a poner esto A ver Me subo 100% A ver Ponemos esto Nada más que le puede poner 3 A ver No Si Si acaso Vale A ver 66% Vale Le cabe más gasolina Le cabe más gasolina A ver Espérate Antes de ir Me voy a dejar el esquisto Haciéndose El esquisto Lo vamos a dejar Haciéndose Que no es mucho Pero bueno Es algo 800 son mil y pico Tres minutos y pico Te hago 3.57 Vale Venga Guau Qué escandalera Venga Y esto Lo deshamos Vámonos Ahora sí Ahora sí Nos va Bueno Pues ahora lo que tenemos Es más gasolina No Vamos más rápido Nos vamos Como digo Vamos a explorar Porque necesito el desierto Más que nada Porque quiero verlo Y ella Porque el esquisto Ya estáis viendo Me 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 está haciendo Que me falte Al revés Y 4 de cose No son tan difíciles De conseguir A ver Tengo suerte Uff Esto se va Que hay oso Dolare No quiero yo Oso Lo que sea No los quiero yo Vamos a poner Un poquito De madera Eso sí Vamos a quitar Aquí el cuchillo Y vamos a hacer Bloque de construcción 22 Fabricamos Esto lo plantamos Aquí Ahí No te de ahí Vale Eso ahí Eso aquí Y nos vamos Nada De ruta La tercera horda Ahora tiene que resistir Esa estructura Perfectamente ¿Qué game state Tenemos 79 Tenemos 10 más Que la otra vez Dale Y ahora era Para La derecha Derecha Vámonos Pues nada Nos vamos a ir A ver si por aquella zona De allí Tuviéramos suerte Y encontráramos Por eso Ya lo tenemos registrado Perdón Y aquí es que ya os digo No se ve ninguna carretera Ciudad Y este es el final del mapa Pero por aquí Tiene que continuar Bueno y punto Que me Hay que matar A esta gente Para Para Ya conseguir El Los ciervos No se ve ninguna 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 Vale. Ahí tengo acá. Otro ciervo. 60. ¿Estamos capaces de conseguir las cuatro revistas esas malditas? Otro ciervo. Lo voy a dejar. Lo conseguí ya. El récord este. que poquito me queda necesito encontrar el coche ese ya ya lo que va a dar al tanque no veo que dura desierto maldito, tiene que haber una carretera que te lleva hasta ahí tiene que haber una carretera sí o sí que te lleva hasta ahí son nieve todavía a ella es difícil conseguir un nivel despierto maldito voy a desviar un poco lo que es el 5 el agua ya está, ya he visto el agua, ya no hay nada que hacer es que a la izquierda realmente lo que hay es agua, bien tenemos que ir para abajo el agua el tío se tiene prisa el agua la huishi donde llegué el máximo? aquí no? esto es lo máximo que llegué pues nada iremos a explorar aquello del fondo a ver qué es vamos a tener que dar la vuelta al mapa al final con la motillo esta Uy, esto da punto Tortita Ahí, para que espabiles Ahí estoy viendo una montaña muy grande, viejo No sé qué decirte Buah Por riquería Que no vea esto Hace más difícil No puedo llevarme torta Bueno, pues Superciudad aquí también Ahí hay otro vendedor seguro Ahora soy Bueno, pues Ya que lo somos Pues lo haceremos Vamos a ver Vamos a subirnos Pita palé Y ya el siguiente Grande y rápido Y después Como hemos dicho Y después ya Armadura ligera Vámonos Ya tenemos Pita palé Al máximo Podemos verlo Eso antes Pero le he dado prioridad A otras cosas Papel Uy, esta iglesia Ah, no Esta no es Esta no es Esta no es Esta parece pequeña Este pueblo Este pueblo Uf Cuánta cosa A ver Esta ya la conozco yo Vámonos Vale, por aquí No hay camino Ya El camino se acaba ahí Joder Se acaba ahí El camino Oh, qué rollo Se nota la potencia Ahora A ver Bueno Pues si no encontramos Desierto Por lo menos Que encontremos Los de estos De la moto Ya que no encontramos Desierto Nada Los coches Nada Estamos empezando A llenarnos De porquería Joder Joder Aquí ya ni nada Vámonos Bueno, pues aquí No se ve desierto Esa montaña Si la subiéramos Igual veríamos Desde ahí algo Podríamos hacer eso ¿Verdad? Subir a la montaña Y desde la montaña Intentar visualizar De rifle A ver Esa carretera Esa carretera Esa carretera Esa carretera es general Vamos a hacer una miradilla Es que es lo que nos queda Explorar Así Hasta que no encontremos Los de esos Vale Vale Ese tío Entra ¿Para dónde salí porquería Y no sale Una de cose tío ¿Para dónde salí porquería Y no sale ni una de cose? Nada Vámonos Otro vendedor Aquí hay otro vendedor No sé ya ni los vendedores Que llevo Pero una barbaridad ¿Este cuál es? Uh, es el mecánico Me parece El mecánico, eh A ver qué tiene este por aquí Porquería Uno de fragua Uno de fragua Esquisto Otro de fragua ¿Y de cose qué? ¿Ninguna? Esto va a venderse la rato Pues nada A ver qué tiene aquí Uno tiene el frío de roca Revolve del cínico A ver A ver qué tiene De forja Pero de cose ni una Ni una Ni una De rifle Nada No tiene nada 20 de cinta Rifle de azalto De verdad 20 de cinta A parte superior Ah, se le venta El mecánico Me decía escopetero ¿Se le ha vendido yo eso? Capaz A ver si se le ha vendido No me he dado cuenta ¿Y esto cuánto vale? No, pues compraré las que pueda ¿Cuánto tiene? 715 No tengo que ir a la moto No, de 12 12 no, 11 10 Venga, 10 Esto lo rompemos Otro vendedor que no tiene nada Y las 7 de la tarde Yo voy a tirar por este camino Por si Me llevará a desierto Ya es mi única esperanza Que aquí haya desierto Uno de forja Es donde lo podemos leer Esto Se lo usamos Y guardamos aquí Los kits de reparación Que me lo vean la casa Bueno, pero llevo dos Vamos a ordenarlo Vale, el pico Aquí Estamos 7 Vámonos Vamos a donde nos lleva La carreterita esta A algún lado nos tiene que llevar ¡Dóximo! Vámonos, a ver para donde va, vale, aquí no, no está al tope, hay más caminos, pues a ver, yo mismo subía esa pared ahí, y ahí no, a ver si me da de cierto, ya no me da más, ya me voy, los poses sí, pero ya, matanos, porque ahora ya para el siguiente nivel me hace falta mucho, tiene que haber un desierto sí o sí, porque tiene que haber un vendedor en desierto, y otro en Wayland, pero claro, va a depender de... a ver, estamos yendo a lo desconocido totalmente Se ha quedado atontadillo el colega Un bate del 2, esto pasa, esto no lo voy a reparar, la carretera parece que va para delante todo tieza, ahora hace falta un desierto, a izquierda, a derecha Es otro vendedor, joder, 400 vendedores he encontrado ya Esa carretera general no Otro vendedor, bien Otro vendedor Vamos a coger dinero Y a ver qué pasa con este Otro vendedor Vaya Por fin Este puede ser que me dé la sorpresa 10 de acero Otra de forja y un antibiótico Me parece que el primer antibiótico no me ha salido en toda la partida El primero de toda la partida Vale Bueno, vamos a ver qué tiene Este tenía las cosas aquí Romperrocas, ah, guisantes Humo de yuca, cerveza, megacrum, resto de la abuela Este tenía aquí algunos libros Que se los voy a vender Este me lo leo Y ahora aquí había un secreto, ¿no? De forja y de puño Aquí había un secreto Ahí Ahí, que me quedé atajado Vale, ese lo tengo Aquí hay otro Ya lo tengo Comidita Nebelita Otra de cocina Dos papas Esto me lo como Vale Y agua Vale, pues Esto ya estaría Vámonos Ah, y por aquí no era ¿Por dónde era este? Que no me acuerdo ¿Por dónde era este? Que no me acuerdo yo ¿Por dónde era este? No me acuerdo ni cómo se salía de aquí ¿Eh? ¿Cómo se salía de aquí? Ah, esto Vale, a ver No hemos mirado lo que tiene Son la os A ver, ¿qué tiene usted? Vamos a venderle primero Esto, esto y esto Y a ver qué tiene Armaduras con parche De cose ni una, eh Ni una, tío Es que son magios de Ni una de cose, tío Patata Me la llevo toda Z Me la llevo Plátano Ácido Me la llevo Ahora mismo no me hace falta nada de eso Pero mira, un de estos del 2 Un magnum del 5 Ya está aquí ya ni nada Interesting De interés Vale, vámonos Venga, hasta luego Señor Hasta luego, señor A ver aquí Aquí puedo hacer yo Vamos a meter dinero por lo menos Para que esté ahí Esas cositas Esas cositas ¿Dónde estás tú? Ven para acá Vale, me quedan 3 de cose A ver, ¿es para allá? Sí, es para allá 3 de cose si no me equivoco 3, 3 quedan Hemos visto ya No sé cuántos vendedores A ver 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 vendedores No, vea Como para venir a revisarlas Al día siguiente Da, vea Y eso, para ¿Cómo hago yo eso? Para revisar todo esto Bueno, es más que viene Se queda marcado en el mapa, ¿sabes? Trader Joe Trader Jay Trader Lee Wakey Todo tiene ningún nombre A ver la carretera Que yo vea Me hace menos gracia esto Desierto ¿Dónde hay un desierto? Me parece que estoy viendo Me parece a mí que estoy viendo Zona quemada Sí, eso es zona quemada Señorita Señorita, si no me molesta Me llevo los de estos sin Me va a molestar Me va a molestar ¡Ah! Bueno, le salemos gasolina Y vámonos Pues sí, zona quemada Zona quemada Aquí, aquí hay Aquí hay de todo Aquí hay más viso que Dos Dos Uy, 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 uy Uy, uy, uy El antibiótico lo voy a ver aquí En la moto Ya pasa toda la vida Pasa toda la vida Dos me quedan Dos de cosas Ya hay un buitre por ahí volando Y aquí todavía no he entrado en el destra A ver A ver si pues Diera la casualidad De que siguiendo el camino Me diera Zona nueve y cuatro No veas Esto ya Ahí hay otro vendedor El vendedor número nueve No me voy a parar ya Porque quiero llegar Y que me dé A ver si tuviera este Dos de esos de cose, tío Un oso Mañoso Un oso Mañoso Con más mala leche Que todas las cosas A ver El bisarraco ese Espérate, vamos a coger dinero Esto lo voy a cerrar Vaya que se meta Y la liamos A ver qué hay aquí Estruya roca dos Me lo llevo Silly Me la llevo El horse Uy, tengo que hacerlo rápido Que este me cierra Un motor Vale Vamos a hacerlo rápido Ay, atasco Uno de forja Esto fuera Uno de forja Bueno, el manillar De la moto Grande No veo nada Gasolina Uh, es un policía Policía por ahí Dando por saco Ya está Venga A ver A ver A ver Te vendo Esto Y el motor También Y la rueda No La rueda Me la quede Valle Esta lanza Porras No tiene Ni partes De Que va Va a tener Este No va a tener Este No tiene Ni vergüenza Que no tiene Ni vergüenza Granada Exclusiva Yo para que Quiero eso No ve A ver Que rollo No sé Este Manu Que cabrones Pues nada No hay nada que hacer Me voy Si, si, si Lo que tú quieras Pero No sé si soy rata A ver A ver si nos va a saque el oso Y la vamos a liar Ay, el oso Ay, el oso Ay, el oso Que me la lía el oso A ver Uy, que este no va a saque Ay, el oso Me voy Pero llamo Como Como si no hubiera Me voy Ay Bueno, me voy Voy a seguir viajando Por la noche Por si encontraras El desierto Que no lo tengo muy claro La verdad Pero bueno Yo que sé Un buitre No me va a atacar Porque estoy sano Una de cose Una me queda Una me queda Y me voy para caza No puedo estar en peor sitio ¿Sabes? Ya ves No puedo estar en peor sitio A ver perro De todo aquí Está malísima la cosa Aquí te revientan A una milla Una rueda Y una de calabaza Ahora aquí habrá policía Mira, es una Uhhh Uhhh Que caso Ciudad hay ahí Dios mío Pues entonces Esta carretera Lleva allí Otro motor Vamos a ver No me dé más motores Hombre Que no voy a tener Donde meterlo Bueno, ya lo he vendido El otro Pero La moneda Esto lo rompo El acero Me voy Eso que hay ahí Es que me va a llevar Me lleva para allá A la ciudad Me lleva allí O no, ciudad Me da la impresión Que sí No estoy seguro Tampoco Tengo que mirarlo Un perro Ola Otro perrito A ver Aquí El perrito ¿Y eso qué? Lo que hay por ahí Un militar Ahora sí me han dado Una torta Ahora sí me pueden Atacar los buitres Uff Cuidado Que ahora corren Que se las pelan Haré que estar Atento a los ruidos Que poca vergüenza Tienen La pistola Que me dan Increíble Vamos No vale ni gas Ni para venderla Eso Uff Eso ciudad Ya te digo Y tan grande Ya mira Ahora me voy a poner De cara Eso que es lo que es Vale Uno normal Ciudad Hay de las gordas Eh Vale Ya viene ese por mí A ver si me da tiempo Ah Uy Era feral A ver Ciudad Hay de las gordas Coches Tía mierda La moto Tío Ha metido una abrasión Ah Me ha curado Porque si no No van a parar Los buitres De atacarme Ahora la abrasión Va a evitar Que esté curado Del todo A ver Esto es Chungo Esto de Venir por aquí Chungo Esta zona Es muy chunga A esta hora Herío Como estoy Con esos ruidos Me cago en la mano Voy tenso Un bicho Es feral Es feral Joder Con el viento Tío Es una ciudad Gigante Tío Que está lleno De gasolina Y yo venga Sal de gasolina Y yo venga Sal de gasolina Ahí Sin miedo No vaya tío De verdad Nena El huevo Es un hijo de puta Estoy en un sitio Nena Un press and gas Uy 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 Dámelo ya Bien Ya puedo hacer la moto buena A ver lo que significa esto, ¿no? Que me voy Que me voy A ver Vale, espérate Vamos a ver Un momentillo la ciudad Ya está Ya no necesito abrir más cosas Vale, esto es una ciudad gigante Esto es una ciudad gigante Lo que pasa es que se ha hecho de noche Y no se ve nada Pero esto es gigante Por lo que veo Uy 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 No vea, tío Me tiene intimidado el juego Que no va a poder conmigo Pero Bueno, pues ya podemos hacer la motoseta Bien Eso significa que Me voy Vamos a hacer un pequeño recorrido Por aquí Que ya creo que esto es tontería Lo que estoy haciendo Ya me voy ahí Tiene hambre Un perrito Sí, me voy ahí Me voy ahí ¿Por dónde he vuelto? Para no perderme Me metí por aquí Y me voy de vuelta Que esto no No me hace mucha gracia Este sitio No hace ya tiempo Que nos huevo en esta zona Una mochila, ¿no? Anda Mira, mira Esto se reparaba con Satarra Vale Y aquí ¡Ay! Cabrón Un buitre Vamos a comer ¿Me he dado el potaje allí en la caza o qué? Y C Y C también tiene Nos comemos un par de huevos con tocino Nos provemos Un par de de estos Esto, tío, esto es para venderlo Esto lo vamos a ver ahí Los putas Los sonidos, tío Vale, a ver No sé cómo voy a hacer para meterme para allá A ver si puedo por aquí No vea Un feral militar feral Se pega a la vez Se pega fuerte, ¿eh? Ay, ay, ay Que no tengo salida No tengo salida aquí Sería Para arriba Sería para allá Y ahora Por aquí Joder Joder Bueno Pues ya tenemos la moto Grande, tío Ya la hemos conseguido No ha costado, ¿eh? Lo que no hemos encontrado ha sido el desierto Hemos encontrado esto Pero el desierto no Pero bueno Ya con la otra moto Si nos da por explorar Lo tenemos más fácil Un quemado Venga Vámonos Ya está Ya caminito Vamos a salir del Weyland Hay una pira de estos Que no vea No vea el viso Bueno, qué carretera tiene esto Ahora ya, claro Para encontrar el siguiente Para encontrar Para el helicóptero Ya te mueres ahí Que aparecerá antes o después Pero Cuidado Podría decir Que ha sido una victoria total Aquí hoy Para mí lo más importante Era Lo que llevo O el Weyland Es grande Otra El del Weyland No Así El vendedor del Weyland Este Ya lo hemos visto Y mañana Habría que hacer Ruta de vendedores Más que nada Por 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 ver otras cositas A ver Que abrir Que abrir Que hay Pero no voy a venir Hasta aquí Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Aquí hay otro Vámonos A nos queda un largo trayecto Para la caza Pero lo suyo Es llegar allí Hacer la moto Y ya Mañana Revisar a los vendedores Una vez que revisemos Los vendedores Haremos un refuerzo De la base En acero Todo lo que podamos Y reforzaremos El interior Con una capa Más de hormigón Y ya dejaremos La parte de abajo Inferior Ya todo en Acer hormigón Mira la gallina Ahí muerta Y claro Tirar recta Para arriba Sería una locura Porque me encuentro Una montaña Ahí Y me la como Entera A ver Espérate Me meto por aquí ¿Habrá alguna montaña? Parece que sí Que hay montaña Aquí Pero bueno Voy a intentar hacerlo Lo más recto posible Por si veo un desierto No creo Que haga un desierto Aquí En medio De esto Pero ¿Esto es una montaña? No Por favor No 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 Una montaña No Montañaco Oh Dios Mío Sube No 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 me parece Buena idea Esto No Meterme por aquí Por los zarvajes Aquí me atacan Un par de visos Y me revientan Porque no tengo Como Bueno Por ahí parece Que no hay montaña Hola Hola Ah Bueno Seguimos recto Más o menos Medio kilómetro Llevamos Es que no veo ninguna carretera Por aquí No No ir a doblar la línea Ya Ya A ver A lo loco por aquí Por mirar monte Esto con la otra moto Con el de esto De velocidad Si Se pasa por aquí Y que da gusto Pero con esta motilla Esto no anda ni para atrás Coyendo inercia voy Por mitad de la montaña No A derrapar No La gallina Cuando me ha visto Que locura Por donde me he metido A ver Para una milla Mota ahí No No te vayas Espérate ahí A ver Quiero mirar A ver si veo El desierto Desde aquí Ahí lo que hay Una ciudad inmensa Que es esta La mía Pero no veo desierto A ver por el otro lado De la ladera Veo la moto Todavía No te vayas No te vayas No te vayas Te vayas son nieve y el desierto no lo veo me voy por la moto que ya estaba empezando a no verla me voy a ir con él como va amarilla no es cierto puede ser que tiene un desierto dónde está el desierto no sé pero estará aquí al norte no lo que se llama porque ya no sé la moto allí si, 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 ven ven y ponme ay, ay, ay otro día, ahora no puedo bueno, pues nada no ha habido manera de encontrar el desierto habrá que buscar no sé por dónde voy a buscar ay ya con los motos grandes otra cosa la una de la mañana vaya, me he pegado todo el santo día para hacer la ruta no 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 ¿Dónde está la carreterilla esta que he visto? ¡Ay! ¡Listo! Todo el resto ya Y a esa altura la hablamos Una planta de energía Pues la otra moto que gusto me va a dar Porque esto es que es muy lento, la otra es más rápida Y cuando le ponga el turbo ese no vea, va como un tapón Llevamos otra vez un pilón de cosas Compraría un trinquetillo Si veo revistas de cosas hay que seguir comprándolas porque ahora hasta el helicóptero ya te mueres Ya te mueres hasta el helicóptero ya Son 100, ¿sabes? Me faltan 55 revistas 5 más de las que ya he encontrado No, 5 más no 10 más de las que ya he encontrado La locura, vamos Con tralla para helicóptero ya Aquí está la bajada Bueno, pues ya estamos aquí en la casa Después de muchas puertas Ya lo siguiente que es también visitar a los vendedores Lo que pasa es que ya lo siguiente ya es Por una ruta que se hace y no se tarda tanto Vale, aquí en la bici No la podemos cohetar No la podemos cohetar Bueno, pues vamos a dar dos vías ya Cogemos Esto no No he dicho que solo íbamos de ahí Pero al final no lo voy a llevar Esto lo rompo Esto me lo llevo Esto es para vender Para vender Y para vender Esto Aquí también Aquí me falta el dinero Esto Y ahí podría haber antibiótico como he dicho Lo de ahí Tampoco pasa nada Y vamos a soltarlo todo Ya no voy a Vale Femillas De calabaza Vale, las carnes y esto Bien La medicina Y los bufos Medicina y los bufos Bufo Vale, ahora Fragua Ahí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y las bebidas aquí Y esto aquí Perfecto Todo soltado A ver Cómo van las comidas Esas Y esas Vale A ver esto cómo va Esto Está quemando piedra bien Vamos a decirle que haga más cemento Y le metemos Más piedra Más piedra aquí Y aquí le vamos a meter Ahora que estoy aquí un poquito Vamos a meterle el latón Vamos a sacar la piedra un momento Y vamos a meterle el latón Que lo vaya quemando El plomo El latón Esto Y más plomo Vale, a ver Yo le voy a meter esto Esto lo vamos a sacar Esto lo vamos a poner aquí Ahí Esto es para quemarlo Vamos a guardar las comidas Vamos a comer unas cuantas Y ya tengo musa Vamos a hacer agua Vamos a hacer 27 de agua No, hombre, no Hay que ver 26 de agua Y son 21 minutos 15 23 Ahí, 22 minutos Perfecto ¿Qué hago a la huella? Esto que se queme Esto igual Vale Vale Vamos a hacer a moto 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 Rastreamos El manilla lo tenemos El chasis Chasis Rastrear Vale Acero Acero Eléctrico Y mecánico Eléctrico Mecánico La rueda Hará falta ahora Un motor Una batería Que le voy a poner una del 1 Esta misma ¿Qué más hay? Tinta islante y pie Tinta islante y pie Vale Vale, vamos a hacer el chasis De la moto Y ahora La moto entera La moto entera Sería Chasis Esto Ya está Ya está Ya la tenemos La torrueda Es fácil Manillar Eléctrico Perfecto Esto como va Vale Esto es lo que vamos aquí Esto es lo que vamos aquí Esto es lo que vamos aquí Y aquí pues ponemos esto y esto Y vamos a dejar este radiador aquí Para útiles Ah, mira, tengo aquí más Vamos a dejar un estar de radiadores Vamos a soltar aquí esto, esto, esto No, esto ha ido Aquí Ahí Y aquí Y aquí Vale 6 Esto Esto le queda poco Esto va rápido Esto va rápido Y esto poco a poco Vale Vamos a meterle madera Vamos a meterle Para que tengan madera Ahí Para un rato 90 minutos Y 90 minutos También Ahí Aquí A ver Que tenemos Solo hierro ¿No? Pues ahora meteremos A ver La arcilla está bien De hierro bien Esto está De arcilla baja Y de hierro baja Podemos arcilla ahora Hierro Que es lo que va a ir Aquí Y aquí pues seguimos quemando esto Vale A ver la moto La moto le quedan 30 segundos Vale Vale Me hace falta hacer cemento ¿Cómo? Aquí no hay piedra Vamos a meterle ya Aquí no hay piedra Aquí vamos a meter Arcilla Y piedra Y piedra Vamos a quitar esto Vamos a meter A esta primero La piedra primero Que se queme Y aquí Pues como vamos Aquí hay que meter piedra También ahora Vale Pues voy a soltar Un momento Entonces esto Que veo que es más importante La piedra Y lo siguiente Que veo con aquí Es piedra Piedra también Piedra aquí Y aquí Aquí si podíamos Meter hierro Pero bueno Espérate La moto ¿Dónde estaba El vector Lo cogemos Moto Fabricamos Vale Ahora A ver Los motos Modos Podemos hacer Este Rastreamos Vamos a hacerlo Acero Polímero Eléctrico Y el foco Vale Ahora El siguiente Este Me falta aceite Aceite en la mano Aceite Y eléctrico Eléctrico No aceite No De esto El otro El del tanque Este Rastreamos ¿Qué le falta? Cintilante Cintilante Venga Ahí Nos venimos aquí Y hacemos Este uno Este otro Y este otro Este Vale Están haciendo Vale Ya podemos guardar Todas las cosas Vale Ya no me ha quedado Y después Piedra Y este Que le queda aquí 90 Esto tarda nada Esto tarda menos de un minuto Esto tarda 40 segundos En hacerse Y aquí vamos a meterle Piedra Que le hemos metido Y arcilla Hemos dicho ¿No? Arcilla O hierro Hierro También estaría bien Y aquí Ahora cuando termine Piedra Piedra Dos estados de piedra A ver Que tengo de piedra A ver Lo otro que es Arcilla Arcilla Vamos a meterle arcilla También Piedra y arcilla Y a este hierro Que se lo vamos a poner ya Ya está Este ya se ha terminado Está quemando su piedra Y su hierro Y a este le quedan Dos de estos Vale Y le ponemos ahora esto La moto Esto ya se ha hecho La moto también Nada Ponemos eso Y ahora move Lo vamos a equipar Vamos a llevar Cinco vendas Tres de estos Cinco de estos Balas No balas A ver Que llevo yo aquí Aquí de reparación El dinero Esto me lo llevo Esto también Esto lo quito Esto lo quito La gasolina lo quito Esto lo quito Esto de aquí Y esto también Ahí Por si acaso Me hiciera falta Ya te diría Vamos a coger la moto O sea que le ponga esto también Esto Vamos a cogerle Y vamos a bajarla Vale Metemos ahí Esto Ahí Esto creo que no Eso no Eso sí Tal como está Esto tampoco Ya está Ya está Me falta Me falta el último Bueno Bueno me falta uno más A ver que tengo aquí Las medicinas Lo he confirmado El primer El primer de estos Que me sale La miel Y esto Vale Ya está todo ahí Pues ya he llevado un de estos Por si me Me dan fatiga De ese Como le llamen Y esto ya ha terminado Si Para la moto Abrimos aquí Ponemos esto Lo veis Le podemos poner De velocidad Abrimos aquí Ponemos eso Vale Vamos a cargar De bala No hay munición Cargamos de bala Vale Esto va aquí Y esto es para vender Ahora Que por cierto Ya no tengo más nada De vendedor Ya está Esto está quemando Va a terminar ya Vamos a meter la piedra Para que vaya quemando la piedra Y ahora cuando termine Se le metería arcilla Y esto pues está quemando Piedra y hierro No tenemos hierro Ya habría que Habría que Picar hierro Y aquí habría que meter la arcilla No sé si coger Y pararlo ya Y meter la arcilla Y ya irme Ya espera que se haga uno 1500 de gasolina Solo para la moto Esto ya Claro Ya he terminado Lo paro Y le meto la arcilla Vale Y esto lo dejamos aquí Para en otro momento La gasolina que tenemos Vamos de aquí La mitad No me fío ¿Sabes? ¡Oh! Como suena esto Esto ya es una historia No me ha matado El tirón 18% de gasolina Vale Este me va a dejar Seco 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 Ya te digo No la llena entera ¿No? 60% What the fuck No veas No hay No No puede ser de otra manera De que necesito La gasolina Pero vamos Pero vamos ¿Esto qué es? Necesito la gasolina Pero vamos Como Vamos a Vamos a Reventar cosas Tío Esto ya corre A ver Esto ya es otra historia Esto ya es otra historia Vamos por cosas No tengo gasolina Ya tiene que hacer Una compra de gasolina Como siga Sin La cosa Ahora eso sirve Tiene que durar Tan que un pilón 60% No vea No me queda nada Bueno es más Que esta moto Ya Ya zumba A ver Y cuando le ponga El mod de velocidad Ahí ya Vuela Esto ya es más Con esto ya es más fácil Buscar lo que haga falta Tenemos que buscar algo Y ya con esto podemos Esto ya es más rápido Estoy buscando Un garaje de esto Que tenga cosas Nada más tiene uno Necesito Algo bueno Esto no No me saca de pobre Me ha dado aceite Ahora estamos Un bocillo ya Un gusto No lo puedo comparar Mira aquí Hay un par de ellos Tres cosas Bueno pues mira No es bueno ya tenemos el día productivo no 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 los recorridos vamos a beber agüita esto es para quemar el loto no sí 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 esto se lo va a beber a moto en un segundo sí 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 no voy a hacer cosas motores ya vende sí aunque es agerado lo que tengo de motores ahora esto no vale como pegar bueno nada listo vamos a hacerlo cuánto 75% no te lo pierdas para hacer falta el escrito sí o sí bueno pues ya sabemos la misión que tenemos tenemos que hacer ruta de vendedores y después de la ruta esto es un parking aquí me voy a meter yo tenemos la ruta de vendedores y seguir buscando que no hay manera no había manera de encontrar de cierto tío como era venir una reservilla de petróleo bajo el cambio bueno, pues venga, el último por lo menos darle el coste al 90% vale vale vámonos vale 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 Vale, vamonos Vale, vamonos al vendedor Bueno, me he traído dinero, ¿no? Bueno, voy a vender cositas No te ves tan bien Puedes comprarle antibióticos para eso No quiero tanta porquería Vale, este me tío de edad Me tío de edad Me tío de edad, me tío de edad, me tío de edad Me tío de edad, me tío de edad, me tío de edad Me tío de edad, me tío de edad, me tío de edad Esta sería la primera Una sala 0 del 5 Para qué quiero una sala 0 del 5 Que me puedo hacer Porque ya me la podré hacer Mira un banco solar Esto sí que haría falta comprar uno Para ya tenerlo Porque nos va a dar por Por utilizarlo Y a ver qué tiene aquí ¿Qué me hacía falta? Ah, la yuca Bien Venga, vamonos Listo Para casa Recoemos Y ya En otro momento Haremos otro ratito Esto lo voy a edad así Esto lo vamos a edad mirando aquí así Ahí Bien Y esto Todo perfecto Muy bien Metemos dinero 18 balas No, hombre Vale, listo Vamos a guardar Para agua Esto Esto Y esto Y esto Comida Comida Esto Y esto Pedida Esto Esto Y esto A ver si nos hacemos de yuca Y ahora aquí Esto Y esto Perfecto Y de reparación Tengo mucho ahí Voy a dejar la moto Unos cuantos más Ahí Pues nada Pues aquí se queda la historia Ya mañana Le damos un poquito más No voy a la bombilla esa Le daremos un ratito más ¿Horda? Horda Pero tío ¿Qué estoy haciendo? Eso se va a ir por ahí arriba Un tío idiota Está bien Que está bien Que yo lo veo bien Si estuviera yo allí Claro Vale Ya está todo listo ¿No? O queda alguno No, no Vale Todo listo Hoy Vale Las balas Perfecto Comió Bebío Tenemos todo Vale Lo que iba a mirar Lo del asa La esa de acero Del cinco Claro Cinco piezas De esas Me hacen falta No sé yo Si las tengo Las cinco Cuatro Falta una ¿Esto qué es, tío? ¿Qué nos pasa? Señora ¿No la he tenido bastante? Hay que ver Vale Vale Pues la de esa de acero No me la puedo hacer Pues listo Aquí se queda Bueno gente Mañana más ¿Vale? Está un ratillo Bueno hoy Mañana le daremos Otro ratito Ya mañana Tenemos A ver Que se lo mira Ahí ya Tenemos esta Infectación De level cinco Tenemos que repasar Mapas Mañana Cogeremos Y haremos Una ronda Y es que Mira donde He llegado La nieve Para acá Y aquí abajo Y no he encontrado El desierto Estará por aquí Digo yo El caso es que Ya os digo Voy a tener que Coer con la moto Y dar un viaje Grande Subirme una montaña Bastante alta Por aquí Y mirad Y Y aquí un poco De lo mismo Mira para acá A ver si estuviera Por aquí El desierto Me parece raro ¿Eh? Porque esto Tiene aquí un corte Yo creo que va Hasta aquí El desierto Creo que va Hasta por aquí Por aquí Porque por aquí Hay agua ya Aquí tenemos El agua El agua Mira por aquí Estará por aquí Estará por aquí El desierto Digo yo Es el espacio Más grande Que hay sin visitar Esta zona de aquí Digo yo Yo que sé Bueno ya veremos Tenemos que mirar Los vendedores Que son unos cuantos Pero vamos que tampoco Me corre prisa A los vendedores Tampoco Porque lo que hay que comprar Son revistas De cose Y hay muy pocas Tenemos una pida De trader Ay Dios mío Bueno Gente Mañana más Nos vemos Muchas gracias Ahí tenéis El canal de Youtube Por si queréis ver Algún vídeo Nos vemos Bye Bye